En FANCAP, Paysandú, se realizó una reunión para tratar de establecer, junto con distintos actores sociales de todos los partidos políticos de Paysandú, una comisión en defensa del cemento Portland de ANCAP. Entrevistamos a Martín Andrada, que es integrante de la Unidad Popular, lista 326. Martín, a la hora de hacer un análisis de por qué se llegó a esta situación, ¿cuál serían tus comentarios sobre esto? Bueno, primero venimos a redoblar nuestro compromiso. Compromiso con los trabajadores, compromiso en la defensa de la industria estatal y pública, como defensa del patrimonio, como defensa de un sector dinamizador que atienda a la situación de país, ¿verdad? Creemos que las empresas públicas pueden no solo generar trabajo, sino atender otras situaciones sociales, que ese sería el rol principal, ¿verdad?, que debería desarrollarse. Acudimos también, lo hicimos referencia en nuestra intervención, en que lamentablemente llevamos más de muchas décadas donde se viene desmantelando la empresa pública, no se le viene haciendo las inversiones necesarias para revitalizarla, y hoy estamos viendo en ANCAP el producto de esas políticas que no atienden a la situación de la empresa para como es reactivarla, y sabemos cuáles son en definitiva los resultados finales, ¿no? El tema de la tercerización, el desmantelamiento, el cierre, todo esto está arriba de la mesa, y hoy, como en otras oportunidades, venimos acá a aportar nuestro grano de arena para que se empiece a desarrollar otro tipo de visión dentro del trabajo y del espectro social y político de una mirada a las empresas públicas. Nosotros decimos que ahí, tomando palabras también del conjunto de los dirigentes que llevaron adelante la reunión, una de las situaciones es el tema del horno, ¿no? Y nosotros decimos que la Unidad Popular, en las elecciones pasadas, nacionales, fue el único partido que en su proyecto tenía la defensa de ANCAP, la defensa del cemento porla, la defensa de instalar el tercer horno, el único partido que hizo referencia en su cosa. Y ahora escuchamos de otras tiendas ese compromiso, pero ese compromiso cuando lo tienen que dar frente a una cámara, pero no plasmado en un plan de trabajo o en un plan de gobierno. Entonces, eso también lo queremos saber, el compromiso de siempre que ha tenido, por ejemplo, las estructuras de algún partido que integra la Unidad Popular, como el 26 de marzo, el tema del Diario de la Juventud, la Radio Centenario, siempre a disposición para esto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que necesitamos el tercer horno, como dicen los compañeros. Necesitamos por inversión pública, estatal y pública. Y necesitamos después desarrollar proyectos que atiendan la dinamización de esa empresa. Y una de las cosas que pusimos arriba de la mesa fue el proyecto de vivienda popular que la Unidad Popular llevó adelante en la actuación del Parlamento en el periodo pasado, que fue aprobado en diputado y que fue ninguñado en el departamento por la Intendencia de Caravaggio, por la diputada Botino, y después en el Senado fue destruido por el senador Carrera, que es del MPP. Y bueno, y hoy, tomando palabras de los dirigentes de la Federación ANCAM, nosotros decimos que es necesario para revitalizar, después que se cree el tercer horno, el proyecto de la vivienda popular. Creo que por ahí nosotros hicimos nuestra cosa, nuestra exposición, y creemos que es necesario desarrollar un trabajo junto a los trabajadores. Y esta comisión que va en proceso de conformación en la defensa del cemento Portland de Paysandú, se instala en un periodo especial. Mucho ruido electoral, habrá que tener otra sensibilidad para este tema para los actores políticos. No sé si sensibilidad, pero tenemos que tener la visión y saber que, por ejemplo, que la situación que está pasando hoy acá es el tema de una crisis que afecta mucho. Y que la crisis esta, como han sido otras que han pasado también, siempre la ha pagado el pueblo trabajador. Y nosotros de la Unidad Popular decimos que hay actores que tienen que tomar otra acción. El Estado tiene que saber, y que los trabajadores no seamos los que pongamos siempre el hombro. Vamos a ponerlas a idea, pero el que tiene que pagar la crisis es el gran capital. Y cuando hablamos del gran capital, hablamos de que no se les onere a las empresas. Acá 100 millones de dólares decían, 120 millones para instalar el horno, que reactivaría toda una zona. Ahora, ¿no será que tenemos que pensar en otras deshonoraciones que se han dado y que no van a dejar nada para el país? Hoy nosotros decimos que reactivar el horno deja mucho para el país, para la zona, para los trabajadores de una miseria, antes que otros proyectos que se han desarrollado, que se le han dado todas para ganar, que se la van a llevar todas, dejan un país endeudado. Y bueno, nosotros creemos que la mirada tiene que ser distinta. Martín Andrada, Unidad Popular, Vista 326. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.